Ando y mientras ando voy silbando una canción que aprendí de una señora que tocaba el acordeón Ando y mientras ando este paso voy cambiando y mis brazos son las alas de un avión Ando y mientras ando yo saludo a don Arturo que me vende el pan muy duro pero yo le quiero igual Y también saludo a la abuela mi picleta que ha salido muy coqueta a pasear Ando por las calles de mi pueblo quiero su aire puro respirar En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar Ando y mientras ando el cartero sin sombrero hoy reparte golosinas y turrones de color Ando en un solo pie saltando pero ya me estoy cansando mejor salto con los dos Ando y llego a la frutería de María los tomates que quería el policía los compró Ando y voy comiendo zanahorias y contándoles historias a los que andan como yo Ando por las calles de mi pueblo quiero su aire puro respirar En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar Ando por las calles de mi pueblo quiero su aire puro respirar En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar Y las flores me sonrisa de mi pueblo Y las flores me sonrisa ... Y las flores meochicalan el aluminio... ...yes, la Step-Cola... Mi abuelo es dulce como un tral de chocolate, mi abuelo es bueno como un jugo de león Mi abuelo sabe a todo el ente diccionarios, es que mi abuelo es un abuelo superior Mi abuelo tiene que indaginar su caballo, mi abuelo tiene siempre tiene la razón Mi abuelo tiene que indaginar su caballo, mi abuelo es especial, mi abuelo se muestra lo que es genial Abuelito, 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 dame un beso, dame un besito abuelito que hoy estoy de amor Abuelito, 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 dame un besito abuelito, dame un besito abuelito, dame un beso por favor Mi abuelo tiene una raceta con pedales, mi abuelo tiene un paciente y nadador Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos, este mi abuelo es un magnífico inventor Mi abuelo tiene una violeta submarina, mi abuelo tiene un submarino volador Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial, los bienes aquí están locos y es genial Abrito, abuelito, abuelito, dame un beso, dame un besito abuelito que hoy es bailar Abrito, abuelito, abuelito, dame un beso, dame un besito abuelito que hoy es bailar Por favor Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas 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 ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Con las ganas de soplar Ahora es tu turno Pepe, nosotros te ayudamos Pepe pica con el pico y con la pala Pica Pepe con la pala, con el pico las patatas peculiares Pesan poco enfoquetadas, poco pica poco Pepe pobre pica poco, Pepe ya no pica nada Puedes todo lo que quieras Puedes con el rapalenguas ¡Es verdad! ¡Me ha salido muy bien! ¡Vamos a hacerla todas juntas! Pepe pica con el pico y con la pala Pepe pica Pepe con la pala, con el pico las patatas peculiares Pesan poco enfoquetadas, poco pica poco Pepe pobre pica poco, Pepe ya no pica nada Puedes todo lo que quieras Puedes con el rapalenguas Pepe pica con el pico y con la pala Pica Pepe con la pala, con el pico las patatas peculiares Pesan poco enfoquetadas, poco pica poco Pepe pobre pica poco, Pepe ya no pica nada Puedes, todo lo que quieras, puedes, con el rapalenguas Puedes, todo lo que quieras, puedes, con el rapalenguas El viajar es un placer, que nos suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Vamos de paseo, pipi, pipi, en un auto feo, pipi, pipi Pero no me importa, pipi, pipi, porque llevo torta, pipi, pipi Y ahora vamos a pasar por un túnel Por el túnel pasarás, la botina tocarás Y la canción de pipi, pipi, la canción de papapá Vamos de paseo, pipi, pipi, en un auto feo, pipi, pipi Pero no me importa, pipi, pipi, porque llevo torta, pipi, pipi Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas Cuidado con las curvas El viajar es un placer, que nos suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Vamos de paseo, pipi, pipi, en un auto feo, pipi, pipi Pero no me importa, pipi, pipi, porque llevo torta, pipi, pipi Y ahora vamos a pasar por los baches Cuidado con los baches El viajar es un placer, que nos suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Vamos de paseo, pipi, pipi, en un auto feo, pipi, pipi Pero no me importa, pipi, pipi, porque llevo torta, pipi, pipi Vamos de paseo, pipi, pipi, en un auto feo, pipi, pipi Pero no me importa, pipi, pipi, porque llevo torta, pipi, pipi Me voy de picnic y de acampada Me llevo pan y frutas y una mermelada Me voy de picnic en bicicleta Voy en vaqueros y con una camiseta Llevo una cesta en saladera Espero que me quepa todo en la nevera Me voy de picnic en zapatillas Llevo tostadas y también la mantequilla Una cometa para que el viento Nos lleve de visita hasta algún planeta Y no me olvido, los panecillos Ya no me cabe nada más en los bolsillos Me voy de pipi, 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 me gusta el pipi, pipi, pipi Todos de pipi, pipi, pipi Vamos de pipi, pipi, pipi No me pierdo, este picnic sensacional No tengo tiempo para peinarme En diez minutos pasan todos a buscarme No falta nada, llego a apurarme Y del sombrero yo no debo olvidarme Ya suena el timbre, salgo a la calle Seguro que será un día inolvidable Me doy de pipi, 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 me gusta el pipi, pipi, pipi Todos de pipi, pipi, pipi Vamos de pipi, pipi, pipi No me pierdo, este picnic sensacional Me voy de pipi, pipi, pipi Me gusta el pipi, pipi, pipi Todos de pipi, pipi, pipi Vamos de pipi, pipi No me pierdo, este picnic sensacional Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar cotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, mar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar cotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, mar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur ¡Suscríbete al canal! 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 Llega el tren, 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 al andén, tren, tren, corre por el ferrable Entre las montañas y los campos, por la vía va con decisión Pero al fin del viaje yo lo veo, llegar muy cansado a la estación Pronto partirá con nuevos rumbos, a llevar su carga a otra ciudad El sonido del pitido me avisará, muy muy pronto volverá Llega el tren, 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 al andén, tren, tren, chucuchú Llega el tren, 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 al andén, tren, tren, corre por el ferrable Llega el tren, 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 al andén, tren, tren, chucuchú Llega el tren, 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 al andén, tren, corre por el ferrable Llega el tren, 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 al andén, tren, tren, chucuchú Llega el tren, 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 al andén, tren, tren, corre por el ferrable Tachi y su hermanito junto a la ventana Llega el tren, miraban como llueve toda la mañana Llega el tren, 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 tren Llovía que llovía, llovía sin parar, formaron un alquesta y se pusieron a tocar. Aramis, 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 guli, 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 aramis, am. Aramis, aramis, guli, 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 aramis, sam Aram, sam, sam, aram, sam, buli, 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 bul Aram Sam Sam Aram Sam Usted tendrá una instantánea de verdad Puede ser de pie o sentado Pies derechos o cruzados Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Lo importante es el peinado Pelo suelto o atado Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Pero si usted está enfadado Arruinará el revelador Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Señor avión Señor avión Lléveme usted Por su mundo de algodón Señor avión Señor avión Yo sé que vive muy cerquita Usted del sol Señor avión Señor avión Si usted me presta Si usted me presta La sillita del balcón Señor avión Señor avión Yo le prometo Que me dejo el cinturón Señor avión Señor avión Yo le prometo Que me dejo el cinturón Voy a volar Voy a volar Y por el cielo Vamos a poder jugar Voy a volar Voy a volar Por todo el mundo Amiguitos visitar Señor avión Señor avión Tú que haces ruido Y mucha fuerza Por volar Señor avión Señor avión Señor avión Le haría bien tomar La sopa de mamá Señor avión Señor avión Su nariz Su narizota Su narizota Tan grandota No me asusta Señor avión Señor avión Señor avión Lléveme usted A volar Porque me gusta Señor avión Señor avión Señor avión Lléveme usted A volar Porque me gusta Voy a volar Voy a volar Voy a volar Voy a volar Y por el cielo Vamos a poder jugar Voy a volar Voy a volar Por todo el mundo Amiguitos visitar Voy a volar Voy a volar Voy a volar Por todo el mundo Amiguitos visitar Mi abuela Ella me mola y es Mi abuela La tienes que conocer Mi abuela Tiene un motor en los pies Mi abuela No se puede detener Mi abuela Un acordeón y un clavel Mi abuela La bicicleta también Mi abuela Navega por internet Mi abuela El reggaeton le va bien Mi abuela Va caminando conmigo a la escuela Y cuando salgo siempre me espera Con caramelos de uva y ciruela No me lo puedo creer Mi abuela Es la campeona mundial de Rayuela En tu escocina, pastas, casera Baila la cumbia agitando caderas Y bateándose Mi abuela Ella me mola y es Mi abuela La tienes que conocer Mi abuela Tiene un motor en los pies Mi abuela No se puede detener Mi abuela Mi abuela Mi abuela Un acordeón y un clavel Mi abuela Mi abuela Mi abuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tropidísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 En la oreja de un perro la nudo La pulga ya viajera ¿Quién sabe hasta dónde llegó? Ya sí, 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 ya cojo En la oreja de un perro la nudo La pulga ya viajera ¿Quién sabe hasta dónde llegó?